El sábado 3 estaremos ahí en el gimnasio, en el Dojo de la Cueva, organizando el seminario por primera vez en Catamarca. Vendrá el presidente de la federación, que es Damián Ribot, traiendo por primera vez también acá en Catamarca, en muestra del título mundial que estará en disputa en mediados de julio, junto con el vicepresidente de Cobra Tai, que es Miguel Recio. Así que, bueno, esperamos, están invitados todas las escuelas desde ya. Estaremos comenzando tipo 3 de la tarde, más o menos estirando hasta las 6 y media, 7 de la tarde. ¿A dónde se va a realizar? En el Club Tesorieri, Avenida Belgrano, 960, esa es la dirección donde tenemos el dojo. ¿Va a tener un valor de inscripción? La inscripción, el valor mínimo que tiene es de 200 pesos, nada más. ¿Hay un cupo? No, no tiene cupo limitado, para todas las edades, a partir de los 4 años en delante. Bueno, profe, también hay importancia, el Quimbus es un deporte que va creciendo día a día aquí en la provincia. Exactamente, día a día va creciendo, estamos trabajando, haciendo un trabajo serio, despacio, con mucha humildad, para que esto crezca acá en Catamarca. Y bueno, de poquito a poquito vamos creciendo, teniendo competidores que salen a competir a nivel nacional, provincial, otro a nivel internacional, también tenemos en el gimnasio. Así que bueno, con mucha humildad. Los chicos que ya están compitiendo, a partir de qué edades lo están haciendo, o en qué categoría. Y tenemos chicos en el King Boxing a partir de los 12 años en delante, adultos, juveniles. Acá tenemos al chico Perea, que está en juveniles, lo tenemos a Vladimir, que está en mayores. Y acá a Vladimir, si Dios quiere, en este entrante en junio, va a pelear por el título del NOA. Y acá lo tenemos a Perea, que ya diputó y tiene el título argentino de full contact. O sea que el nivel es bastante bueno. El nivel es bastante bueno, gracias a Dios, sí, bastante bueno. Bastante nuevo en Catamarca, sí, bastante... Se está moviendo desde poco a poco, pero bastante bueno el nivel. A nivel provincia, bastante bueno. ¿Están pensando también en un evento importante después que se va a realizar acá en la provincia de Catamarca? Exactamente. Si Dios quiere, la Virgen, en la llegada del presidente de la Federación Cobra Tai, nos trae cinco títulos, que son oficiales de la Federación, que los dejará acá en Catamarca. Para quien les habla, organice eventos donde ponga en cada evento un título en juego. Que ya se les estará avisando a ustedes. Nada, y eso. Bueno, ¿cuántos chicos están teniendo en la escuela? Y bueno, el gimnasio, el doyo, está abierto a partir de las 15 hasta las 23 horas. Y aproximadamente debe haber más o menos unos 60, 70 chicos que van entre todos los turnos. Un número importante. Un número importante, sí. Lindo deporte porque dentro de todo va a distintas clases de gente. Muchos chicos que por ahí no pueden pagar la cuota y se los beca. Es importante sacarlos de la calle, de los vicios. Es importante que a veces están dos horas ahí, no dos horas en la calle haciendo cosas que no tienen que hacer. Eso es importante.